Siempre recordaré a Hinata como la mejor amiga que he tenido y siempre recordaré a su trasero como el trasero más sensual que haya visto en toda la vida. Traseros a traseros y polvo al polvo. ¿Alguna vez ha sido tocado por un ángel? Ah, no. Bueno, ahora sí. ¡Ja! ¡Ya entendí! Mira mi pedazo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No se ve apetitoso para distraer a esos perros? Ah, eso creo. Maravillosa. ¿Esos perros han estado aquí todo este tiempo? Sí. ¿Por qué no los vi antes? Porque estabas muy ocupado mirando mi hueso. Pero no estás sosteniendo ninguno. Eso no significa que no tenga un... ¿Qué? Nada. Mientras tanto, en Perros Felices...